¿Qué tal mi gente? Bueno, noticia más seria de lo habitual y sabéis que este tipo de vídeos pues quizá me cuesten más. Están hablando de que el rey Juan Carlos, bueno, está bastante deteriorado, bastante mal y que incluso estarían preocupados y preparando el protocolo por si tuviera que regresar. Se dice que ahora desde Suiza, ya no desde Abu Dhabi, por si sucediera lo peor, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para que os lleguen los avisos de los vídeos y los directos y vamos con esta última hora un poco trágica para el rey Juan Carlos I. ¡Comenzamos! Bueno, yo es que creo que el otro día cuando vimos las imágenes, cuando fueron a la conmemoración de Constantino de Grecia, realmente estábamos bastante más preocupados por él que por otro tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, es verdad que últimamente pues había estado mal, es verdad que lo hemos visto con bastón, siempre agarrado de su fiel escudero, que por cierto aquel día no estaba y se hizo del bastón humano de su hijo, el rey Felipe, pero ya no solamente era el cómo andaba, sino la cara, los gestos y demás. Y bueno, vamos a ver qué es lo que cuenta este medio digital, que bueno, que realmente, bueno, ya solo viendo el titular te echa para atrás, ¿no? En fin, Juan Carlos revela que se está muriendo, un detalle oculto en su foto reciente, en la foto de hace poco de Juan Carlos revela que está en las últimas y Sarsuela prepara el protocolo avión, médicos y funeral. O sea, ojito, es increíble. Yo sé que soy un poco sensacionalista en este medio digital, pero no es menos cierto que lo he hablado con privado, con monárquicos del canal y que me estabais diciendo por privado que estabais bastante preocupados por la última vez que lo visteis, desde mi canal, en aquellas fotos, en aquellos vídeos, en los cuales pues se veía a un rey Juan Carlos, que ya no solamente la forma de andar ni esa cabeza gacha, sino incluso también la forma de reaccionar cuando le hablaba el rey Felipe, que era como un poco lento ahí a la hora de, ¿no? Como muy ido, ¿no? En general, bueno, Juan Carlos vemos acerca la muerte normal a los 86 años, viviendo en el exilio entre los Emiratos Árabes y sufriendo una mala salud de hierro. Bueno, en teoría ya estaría en Suiza, se ha dicho. Lo han operado más veces que a Leticia. Bueno, aquí le están dando la pollita a Leticia de que ha sido operado muchas veces, pero de cirugías estéticas, ¿no? Y sufriendo una mala salud de hierro, como decía, es más operada que Leticia, pero al emérito no solo de cirugía estética, sino de todo. Desde la cadera a la rodilla, pasando por un tumor en los pulmones, sabe que al final se acerca, pero se resiste y en lugar de buscar el perdón y la vuelta a España, prefere vivir en el extranjero sin declarar hacienda y a todo lujo empalmando fiestas, regatas y carreras de Fórmula 1, que es verdad que, pese a su malestar, se monta en una vela, cosa que no entiendo porque es muy... para una persona que sufre de, bueno, de una especie de estoporosis, no es que lo tenga detectado, pero bueno, ya con esa edad, los huesos no están bien, también se monte en una regata, ¿no? En un barco de vela y que vaya a la Fórmula 1 y en un mal asiento, ¿no? Bueno, me imagino que estaría en zona vive, espero. En fin, pues la verdad que está trotando demasiado para como está. Bueno, este fin de semana en Madrid enterraban a su sobrino, Fernando Gómez Acebo Borbón, fallecido a los 49 años de una forma trágica por prematura y dejando huérfano a un niño de 7 años, Nicolás, el niño enterraba a su padre mientras su tío abuelo, Juan Carlos, hermano de su difunta abuela Pilar, disfrutaba de la Fórmula 1. Yo creo que aquí estuvo bastante mal y he de criticarlo. Creo que por mucha ilusión que tú tuvieras en ir a una Fórmula 1, de volver a España para ver... o sea, me refiero para volver a España, no para ir a la Fórmula 1. Oye, si tienes que volver a España, pues porque está por encima lo que ha sucedido, pues él mismo lo sabe. Él mismo sabe que ha tenido que interrumpir en muchas ocasiones las vacaciones en Palma de Mallorca, pues porque ha sucedido una catástrofe en España o un atentado y ha tenido que ir. O sea, él mismo sabe que eso es lo que manda, que el hecho de que sea mérito no significa que ya tenga que olvidarse incluso de su propia familia, ¿no? Bueno, Juan Carlos os reía en el paddock haciéndose fotos con Fernando Alonso, con Carlos Sainz, padre e hijo. Un nuevo ridículo de Casa Real. El contraste entre estas dos imágenes simultáneas es la última pelada patada, ¿no? Creo que debe de poner parada en la tumba de Juan Carlos. Bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes que se dieron este fin de semana, en el que Juan Carlos hace la foto con Carlos Sainz Jr. y el padre. Juan Carlos está en aquella fase de la vida que se la sopla todo excepto la muerte. Su muerte creía que al final de su reinado coincidiría con su defunción, pero no. Morirá solo y en el exilio, lo sabe y le es indiferente el que dirán. Acumula miles de millones de euros en cuentas no declaradas, haciendas evadidas paraísos fiscales. Entre el silencio cómplice de todos y cada uno de los ministros de Hacienda de los presidentes González, Aznar, Zapatero y Rajoy, nadie se atrevió a investigarlo hasta que apareció Corina y explicó que el rey viajaba con maletas llenas de fajos de 500 euros, que en Sarzuela hay una máquina de contar billetes y que el rey cobraba decenas de millones en comisiones por hacer de intermediario de las empresas españolas, cosa que estaba obligado a hacer gratis como jefe de Estado. Morirá solo, rico y más pronto que tarde, en la última foto antes de la Fórmula 1, la de Windsor del martes, cogiendo de la mano a su hijo, delató que Juan Carlos está asustado por su salud, lo que tiene en el dedo corazón de la mano izquierda, lo dice muy claro, este anillo negro. Bueno, parece ser que esto es indicativo no sé de qué, sinceramente, no sé qué tiene que ver ese anillo negro que tanto ha llamado la atención, pero bueno, dicen que se los pone la persona, que no sé, no sé, yo es que en estas cosas no creo, ya me entendéis. Bueno, Juan Carlos tiene el anillo de siempre en el dedo pequeño, el del sello de la dinastía Borbón, que tienen otros miembros de la familia como Miguel Urdangarín, pero ha añadido un nuevo anillo de titanio en el dedo corazón, es un anillo especial, un Oura Ring de 900 euros, que le sirve para contar las pulsaciones, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca o el oxígeno en sangre. Dicho de otra manera, si se está muriendo, el anillo lo avisará con un mensaje en el móvil los escoltas del emérito y por lo tanto Sarsuela reciben esta información en tiempo real de la salud del monarca. Saben que cuando el anillo envíe información fatal habrá que poner en marcha de urgencia todo el protocolo, aviones hospitalizados, quirófanos en España, hacer que el cuerpo del emérito aterrice a Madrid, vivo o muerto, y todo apunta, wow, la verdad que leer esto es un poco complejo, para lo que tiene que pasar de manera inexorable, el funeral del rey, ya está todo protocolizado y previsto. Bueno, esta sería otra imagen de este anillo, que bueno, parece ser que es para esto, para detectar las pulsaciones y todo esto, la verdad que no lo sabía, mirad, fijaros cómo es por dentro, es súper curioso, la verdad. Bueno, el anillo, aclara un poco más para conocer un poco cómo es su funcionamiento, es como un laboratorio ambulante que controla infarto, ictus, pérdida de oxígeno o temperatura peligrosa, increíble, en un simple dedo, ¿eh? En alguien que hace ejercicio sano y joven puede resultar una ayuda para controlar el esfuerzo, en el caso del anciano Juan Carlos, que se desplaza a menudo en silla de rueda a la fase final de su vida, esto donan síntomas de miedo a morir, si llega a los 90 años será gracias a la medicina no a la pública, a la que ha robado financiación con las manos llenas, no de anillos, de millones de euros. He evadido el Aura, es un anillo de titanio disponible en diferentes colores, Juan Carlos ha escogido el negro, un homenaje a la fortuna que ha acumulado durante décadas en negro. Bueno, opaco, ¿no? Como se le llama también. En fin, mi gente, el artículo, ya sabéis, es un poco sensacionalista y además mezcla un poquito de ironía, ¿no? A la hora de decir y con todo el dinero que se ha llevado y el anillo negro, como todo lo que ha hecho y la reina Leticia, que tiene menos, más operaciones la reina Leticia que él o él que ella, en fin. Mi gente, hasta aquí os puedo leer, la verdad que he impresionado hasta dónde puede llegar la tecnología para ayudarnos a las personas. Eso sí, quizás yo no me lo pueda permitir, él sí, suerte para él, con lo cual, pues bueno, me alegro que pueda estar atendido y nada, me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.